Hoy se cumplen 32 años de la masacre de los ocho periodistas en las alturas de Uchurajay, un olvidado pueblo ayacuchano hasta ese momento. Diversas explicaciones se dieron desde entonces, pero la herida que sufrieron los padres, hijos, esposas, sigue sangrando, pues nada quita el dolor de su partida, una partida sin despedida y una sensación infinita de congoja. Los periodistas pertenecían a diferentes casas editoras, medios de comunicación, pero eso no imposibilitaba ser amigos, compartir información. Los clásicos celos profesionales no cabían en el contexto de violencia que en ese momento nuestro país atravesaba. La década del 80 creo que ha quedado grabado para siempre en todas las familias del Perú, en todas las familias de nuestro país que se vio conmocionado. Era difícil salir de nuestros domicilios, porque no sabían si íbamos a tener retorno. Y eso fue lo que pasó con nuestros ocho colegas. Salieron, fue una despedida quizás de unos días nada más, y nunca más regresaron. Los colegas caídos fueron encontrados después de varios días, causando conmoción, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Nunca hubieron tantos periodistas muertos en una sola misión, pero fuimos noticia mundial, lamentablemente. Nuestro país fue una noticia mundial. Pero esa noticia hoy señala el camino de fraternidad, amistad, saber lidiar con los celos profesionales y ser coherentes con todo trabajo emprendido. Irónico. Las autoridades le dieron todo el reconocimiento a los caídos, pero la seguridad en el camino a Uchurujay se la negaron. Se la negaron en ese momento, y después las consecuencias ya las sabemos. Por eso, desde este espacio, queridos amigos, qué importante es mantenernos unidos y qué importante recordar estas fechas. Más allá también del recordatorio de esta fecha trágica, es también convocar a todos los gremios. Por eso nuestro agradecimiento a Abel Yataco. Él es presidente ANP, Fidel Callao. Igual para nuestro amigo Roberto Pachas, del Centro Federado de Periodistas. Por eso es importante estar unidos, porque solo con la unidad vamos a conseguir que se respeten nuestros derechos y nuestra integridad como periodistas. Por eso es preciso que las autoridades comprendan y entiendan que la misión de un periodista tiene que ver con la verdad, a veces incómoda, pero siempre cierta, que debe brindar protección y seguridad ante la tarea emprendida y no causar hostigamiento, acoso o persecución. Gloria a nuestros mártires caídos. Gloria a los ocho periodistas que se ha quedado para siempre en la memoria del país entero. Gloria a ellos que nos dan el ejemplo en la senda para seguir adelante como comunicadores y profesionales del periodismo. Nuestro homenaje y nuestro sentido reconocimiento a las familias que en todos estos años no han claudicado en su lucha por exigir justicia. Solo esperamos que el gobierno ya se encargue de esto también. Porque lo que ha pasado ha estado metido el gobierno y yo sé que han sido asesinados, han sido los militares. Porque yo tuve ese sueño que hasta ahora lo tengo presente. Ese sueño que tuve antes que ellos vayan a Muchuracayo, yo lo tuve. Y yo lo vi a ellos que corrían desesperados en una pampa, portales, que yo nunca conocí a Yacucho. Pero en mi sueño yo había visto a todos ellos que corrían desesperados. Y entre ellos, bueno, aparecieron un militar que le disparó a mi esposo. Él fue primero que cayó. Para mí que ellos han sido muertos con bala y después ha sido, con la chaqueta, la han reto a todos, la han sacado el cráneo, todo. Y ha quedado un hueco. Si eso lo sacaran, lo hacen un examen, para mí que todos han sido muertos primero con bala y después ya han sido martirizados. Tengo que tener fuerza para seguir, para seguir viendo hasta que se sepa la verdad. Y ahí estaré tranquila. Mientras no hay justicia, no puede haber también con su reconciliación nada. Que si no se sabe quiénes han sido, bueno, sólo Dios hará justicia tarde o temprano ya, porque los verdaderos asesinos ya están muertos. Los testigos están muertos. Sólo la Divina, Divino Señor estará ahí para saber quiénes han sido los culpables. Entonces, me siento muy emocionada en este momento. Me disculpan. Muchísimas gracias. Que ustedes siempre se recuerdan a todos ellos. Muchas gracias a la señora Alcira Velázquez, Nido de Sedano. Sus palabras no solamente reconfortan al periodismo chalaco a través de este agradecimiento. Estamos seguros que esto no va a quedar en el olvido. Música 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 ¡Gracias!